En la noche frío En la noche frío Perdona Yo sé que soy un poco estúpido al hablar Lo siento Pero digo de verdad Y deja de llorar De tus lágrimas Y escucha Me haces falta de verdad ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? ¿Qué has hecho de mí que no puedo vivir sin pensar? Por tu boquita de caramelo y tu poquita color de cielo Para mí, para mí, todo lo quiero para mí Para mí, para ti, todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí, todo lo quiero para mí Para mí, para ti, todo mi amor lo tengo para ti De todos los amores que tengo, no es la chica que más quiero De todos los amores que tengo, no es la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo y tu poquita color de cielo Por tu boquita de caramelo y tu poquita color de cielo Para mí, para mí, todo lo quiero para mí Para mí, para mí, todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí, todo lo quiero para mí Para mí, para mí, todo lo quiero para mí Para mí, para mí, todo lo quiero para mí Por tu boquita de caramelo y tu poquita color de cielo Por tu boquita de caramelo y tu poquita color de cielo Y todo lo quiero para mí, todo lo quiero para mí Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mueva, 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 sí, mueva Una copita más, amigo, canción me compita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Una copita más, amigo, canción me compita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!